La proposición extraordinaria correspondiente al 3 de octubre de 2017, con un único punto en el orden del día, que es la proposición de la alcaldía sobre la propuesta de acuerdo elevada a este ayuntamiento por la Plataforma Ciudadana Todas a una por Linares. Señor secretario, proceda a dar lectura a dicha proposición. He tratado el asunto en junta de portavoces cerrada el día 28 de septiembre de 2017 de la petición suscrita al Ayuntamiento de Linares por la Plataforma Ciudadana Todas a una por Linares. Se acordó en dicha junta de portavoces la aceleración de un pleno para dar la propuesta de acuerdo elevada por dicha plataforma. Esta alcalde, en virtud de las atribuciones, contenta de convocar y fijación del orden del día, someta al pleno de la corporación el siguiente acuerdo. declaración institucional de unidad de todos los grupos políticos y de las dos concejales no adscritos para crear y aprobar un plan extraordinario de reindustrialización para Linares y comarcas a través de la solicitud de una ITI y aprobación de la constitución de una comisión informativa de nueva creación para el impulso y seguimiento de dicho plan y del resto y reivindicaciones históricas de esta ciudad. Coincción previa. Ante toda la Plataforma Ciudadana Todas a una por Linares quiero agradecer a este pleno de la municipal la declaración institucional de apoyo a nuestro acto reivindicativo celebrado el pasado día 14 de septiembre en el que participó la práctica totalidad de los ciudadanos Linares por tecnologizando una manifestación histórica en todos los aspectos. Sin duda habría constituido un grave error que el Ayuntamiento no hubiese estado junto a su pueblo en tan justa reivindicación. Posición de motivo. El 14 de septiembre más de 40.000 linarenses salieron a la calle para advertir que no se pensaba en rendirse y para reclamar urgentes soluciones para la ciudad. Dichas pretensiones son justas y deben ser atendidas y aún conscientes de las limitaciones presupuestarias y de competencia de este consistorio debe de ser este excelentísimo Ayuntamiento Linares quien preste auxilio a su pueblo, coordinando a las distintas habitaciones públicas que sí disponen de presupuesto y competencia para nuestro rescate. Un pueblo nunca se equivoca y en este caso unos 40.000 ciudadanos fueron capaces de unirse para un fin común, salvando su diferencia ideológica, sin distinción entre obreros y empresarios, entre jóvenes y mayores, etcétera, sin apesa, apenas conocerse entre sí. Por tanto, no debería resultar más difícil que los 25 ediles municipales que en su mayoría se conocen de hace tiempo puedan y deban unirse para aprobar y firmar un pacto para rescate Linares. Se solicita un acuerdo plenario, ordinario y extraordinario, lo más urgente posible para la declaración institucional de la unidad de todos los grupos políticos, o al menos aquellos que así lo acuerden. Y que se acuerde y apruebe igualmente la constitución de una comisión informativa Linares XIV-S o, en su caso, un consejo sectorial, lo que resulte más ágil y efectivo para agilizar las reivindicaciones que se pretenden y que se hicieron públicas en manifiesto y que se reiteran en este escrito. Dicha comisión, sin prejuicio de superior criterio, podría estar conformada, además de por el señor alcalde y la Junta de Portavoces, por un miembro de la Cámara de Comercio Linares, por un miembro de Acil, un miembro de la EPSL, por un miembro del Consejo Local de Participación Ciudadana y por un miembro de Plataforma Todos a una por Linares, aun cuando solo los miembros políticos dispondrán del derecho a voto y que el resto solo disposiésemos la voz en dicha comisión. Habrá de excusarnos de la insistencia de la unidad y la obsesión de que los acuerdos plenarios sean aprobados por unanimidad, pues de no lograrse esta comisión consistoria podría carecer de autoridad moral para exigir a otras Administraciones. Con la firma del Pacto Polinares por parte de todos los grupos se trata de garantizar de todas las formaciones políticas y los concejales no adscritos queden obligados para este fin común y de tal modo que dicho compromiso alcance por igual a todas las formaciones políticas. El éxito que pudiera obtenerse debe aprovechar a todos y si se fracasese, no esperado ni deseado, igualmente habría de perjudicar a todos proporcionalmente. Colaboración activa de todas las fuerzas políticas. Por lealtad a estos 40.000 linarenses que han confiado en esta plataforma, denunciaremos públicamente aquellas formaciones políticas que traten de inhibirse y o de obtener algún rédito electoral de esta delicada situación. Estamos seguros que ningún edil tratará de anteponer sus particulares aspiraciones políticas y todos remararán en el mismo sentido. Este pueblo tiene buena memoria y si se hiciese algún olvidadizo, esta plataforma la ayudará a recordar. Quedan siempre vientos y solo pueda recoger tempestades. Linarens necesita urgentemente recoger una cosecha de soluciones. En especial habrá de arrimar el hombro y mucho los ediles socialistas y los populares, pues son sus partidos quienes gobiernan en Sevilla y Madrid. Será en la Junta de Andalucía y el Gobierno de España donde habrá de librarse de las principales batallas sin olvidar a Bruselas. El resto de concejales habrá de colaborar igualmente el grupo de concejales de Ciudadanos que participa y sustenta a ambos gobiernos. Estamos seguros de que su papel arbitral resultará muy positivo. Al resto del grupo le pedimos que requieran a sus respectivos parlamentarios para que formulen o propongan mociones en favor de la ciudad de Linarens. El mando de este operativo debe asumirlo, señor alcalde, y disponer de la estrecha y fiel colaboración de cuantos ediles conforma esta corporación. Hay que llegar a puerto, como sea, y harán falta lanzar muchos salvavidas por el camino. No se dispone de mucho tiempo. Este primer levantamiento ha sido pacífico de contemplar, pero se ignora cómo podría ser el próximo. No olviden que ya hay algunos linareses pasando hambre y eso no es bueno para nadie. Reivindicación. La principal reivindicación es la aprobación de un plan extraordinario de reindustrialización y para garantizar su éxito es necesario que Linares o quizás su comarca o incluso su provincia sea declarada como zona de inversión territorial integrada, en cuyo fin se precisa la colaboración del Gobierno de España, del Gobierno autonómico y del Gobierno municipal y habrán de ir todos a uno. Para auxiliar dicho plan de reivindicación debe insistir en otras históricas reivindicaciones y, entre estas, reclamar los fondos que fueron asignados al plan Linares Futuro. Con dichos fondos podríamos cimentar el nuevo plan industrial, apremiar la ejecución del puerto seco, hablan más de 5.000 puestos de trabajo, presionar para que se culminen las obras de la A32, reivindicar la alta velocidad o al menos la velocidad alta, que Linares sea el nudo, el del eje central para mercancías, la cesión de la gestión, propiedad o no, de los activos de Santana, potenciar el turismo acelerando la excavación a De Castro y aperturando la mina visitable y cualquier otro proyecto que esté en marcha, pues es una buena ocasión para rematarlo. El primer levantamiento ha sido pacífico o ejemplar, pero se ignora cómo podrán ser los próximos. El riesgo de exclusión y pobreza ya es un hecho en Linares y con muchos quienes están pasándolo francamente mal. Los ciudadanos están algo nerviosos y para tratar de calmarlo sería conveniente que periódicamente se informase del curso de las negociaciones, confiando en que resulten positivas. En cualquier caso, esta plataforma de los miembros quedan a disposición del señor alcalde y del resto de Dilex como ejército de apoyo para acelerar o desatrancar cualquier gestión, ya sea en Sevilla o en Madrid. De resultar necesario, este pueblo se desplazará en masa donde haga falta y, aunque es posible que no volvamos a ser 40.000 linareses, seremos muchos, cuando menos lo suficiente, y acudiremos sin prisa, quedándonos allí hasta que regresemos con una solución. Linares no se rinde ni se va a rendir advirtiéndoselo a los interlocutores y, como tarjeta de visita, no olviden entregarles un reportaje fotográfico de este poderoso ejército. Bien, intervenciones. Señor Briz, por decir luz, tiene la palabra. Un día importante para el devenir de nuestro pueblo, quisiera empezar haciendo un breve repaso de los últimos acontecimientos que nos traen hoy aquí. Tras los distintos datos de paro y de crisis socioeconómica en los que se ve sumido a la ciudad de Linares, desde Cilu entendimos rápidamente la necesidad de algún tipo de movilización que… ¿Se escucha bien? Señor presidente, perdone, hay una enmienda presentada por escrito por Izquierdo Anida. Le doy lectura a la enmienda y ya se puede debatir todo en conjunto, si le parece bien. Bien, lo que usted quiera. El ROF dice que la enmienda debe ser anida antes de él. Como diga el ROF. Enmienda la proposición de la Alcaldía sobre la propuesta de apoyo elevada a este ayuntamiento por la plataforma Ciudadanos, todo a una por Linares. En la propuesta de creación de la Comisión Informativa Linares 14, o sea, consejo sectorial, incluir a un representante de cada sindicato y a un representante del Consejo Local Municipal de Linares. Dos, incluir en el párrafo que hace referencia a las reivindicaciones en que debe insistir para auxiliar dicho plan de reindustrialización el siguiente texto. Apoyo y movilización al mantenimiento de los puestos de trabajo existentes ahora y en el futuro en toda la empresa Linares. Disculpe, señor. De paro y de crisis socioeconómica en los que se ve sumida la ciudad, nosotros entendimos rápidamente que hacía falta algún tipo de movilización, de concentraciones, algún tipo de revulsivo que acabara con la apatía en la que se veía sumida la ciudad. Pero, efectivamente, como se pudo conocer por hechos posteriores, ni sindicatos ni partidos políticos éramos los actores adecuados para promover esa movilización. Desde nuestro partido entendimos que era la sociedad civil la que tenía que dar un paso adelante. Y desde el punto de vista de CILUS, por lo menos, esta plataforma sí que ha supuesto ese revulsivo y ha sido capaz de romper esa amortiguación en la que se veía sumida nuestra ciudad. Nosotros hemos intentado ayudar en la medida de nuestras posibilidades, manteniéndonos siempre al margen, puesto que considero que no debe inmiscuirse el partido político en el devenir de este movimiento y de esta plataforma. Son cosas bien diferenciadas y cada uno tiene su trabajo y sus foros. El éxito de la manifestación, el día 14 de septiembre, nos encomienda, de alguna forma, tener en cuenta todas esas peticiones. Aunque lo cierto es que en esta moción ninguna petición hay que nos resulte nueva. Todas las peticiones que nos traen han sido, de alguna forma, tratadas, debatidas, propuestas, sino en este foro en otros. Y, de alguna forma, lo que se nos viene a decir es que se cumpla lo que está prometido, que se lleve a cabo todo eso que está hablado. Todo esto, para nuestra formación, es algo que ya conocemos, que hay que apretar, que hay que trabajar en ese sentido. Por tanto, consideramos que esta moción es más que adecuada. Nosotros estamos a favor de ella. Y en el debate, pues, bueno, de la forma, de cómo deben participar, de los miembros que deben asistir, a nosotros no es algo que nos inquiete en demasía. Cualquier forma de participación de los miembros de la plataforma en el ayuntamiento para nosotros será bien recibida. Desde nuestro punto de vista, la inclusión de otros representantes, como comentaban, en la propia moción y también en la enmienda, puede ser también positiva en ese consejo sectorial, comisión o el órgano que mejor proceda. Por todo ello, Cilu votará a favor de esta proposición, mostrando, además, su más sincero apoyo. Muchas gracias. Gracias. Señor Elba, por Ciudadanos, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, buenos días a todos los asistentes. Nosotros creemos que la ciudadanía siempre tiene que estar por encima de las siglas de cualquier organización, más aún si esta organización es política, sindical o asociativa, puesto que el fin último de estas organizaciones es el bienestar de la sociedad. En Ciudadanos conocemos bien el sentido de la vida institucional. Nosotros ya lo hemos hecho varias veces. Nos hemos puesto por encima de nuestros intereses partidistas en muchos de los acuerdos que hemos llegado y esta corporación ha sido testigo de eso. Hoy el Pleno debe aceptar o rechazar una propuesta que ha sido realizada desde la sociedad civil, lo cual tampoco nos debe avergonzar. Creemos que la implicación de la sociedad civil en la vida política contribuye positivamente a la democracia de un Estado. Pero lo que sí nos debe avergonzar es que el origen de esta demanda que se hace son los datos socioeconómicos que esta ciudad lleva arrastrando durante siete años, lo cual sí debe avergonzar a las instituciones y nos hace responsables a los políticos que formamos parte de ellas en mayor o en menor medida. Por tanto, no podemos ni debemos escurrir la responsabilidad en otras administraciones. Da igual quién gobierne, quién apoye, quién haga oposición en una u otra institución. Todos nos hemos presentado a unas elecciones, ya sean locales, autonómicas o nacionales, y hemos sacado una mayor o menor o ninguna representación en las mismas. En la provincia de Jaén, nuestra formación política no tiene ningún tipo de representante, ni en el Parlamento de Andalucía, ni en Diputación, ni en el Congreso de los Diputados. Pero eso no quiere decir que nosotros no hayamos puesto nunca de perfil y que hayamos mirado al cielo esperando que algún político de otra formación no haga el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros hemos instado a todas nuestras fuerzas, las fuerzas que hemos tenido tanto en el Parlamento de Andalucía como en el Congreso de los Diputados para intentar dar algún tipo de solución a los problemas que hay en esta ciudad. Pero nosotros, o cada uno de los partidos que estamos aquí representados, por sí solo no lo puede hacer. Tenemos que unirnos todos por encima de las siglas e intentar de una vez por todas que todas esas promesas que se han hecho a esta ciudad sean una vez realidad. Hoy ponemos la primera piedra de un posible futuro con la que no debemos conformarnos, ni parar hasta alcanzar nuestros objetivos. Aceptamos la propuesta de la plataforma, que no puede ser de otra manera, y además nos gustaría que incluso otras entidades, como puede ser la delegación de la Junta de Andalucía o la subdelegación del Gobierno central, también formen parte de esa comisión. Creemos que sería mucho más efectivo porque sería una vía directa para hacer llegar todas las reivindicaciones que tenemos. Pero eso sí, esto no puede ser una declaración más de intenciones ni otro brindis al sol. Se nos dijo que no éramos capaces de ponernos de acuerdo. Sí es verdad que esta corporación se ha puesto de acuerdo a los 25 concejales muchas veces, muchas veces. El problema es que se ha quedado ahí, en una simple declaración de intenciones. Creemos que tenemos que oír a las 40.000 personas que el pasado 14 de septiembre hicieron historia. Estamos en la obligación de oírlas y estamos en la obligación de hacer todas las reivindicaciones, hacerlas materiales de una vez por todas. Es necesario abrir las fronteras de Linares y de nada servirá que creemos una comisión en la que solo estamos representados el pueblo de Linares. Creemos que además, como hemos dicho antes, tiene que estar representado a administraciones superiores a las de esta corporación. Pero eso sí, esta corporación tiene también que aplicarse el cuento. Evidentemente, tenemos menos margen de maniobra de lo que puede tener la Junta de Andalucía o el Gobierno central, pero tenemos margen de maniobra y tenemos que cambiar el sentido de nuestra política. Y tenemos que hacer unas políticas en sentido de fomento, de industria y de recuperación de empleo, en menor medida de lo que puede hacer la Junta de Andalucía, pero también lo podemos hacer, aunque tengamos menos margen. Hay margen todavía para hacerlo. No solamente esta corporación, sino también la Diputación Provincial, que también tiene margen para este tipo de actuaciones. Por último, me gustaría acabar la intervención con una cita del poeta Horacio, que diferenciaba entre la unidad y la homogeneidad. Decía que no debemos confundir la unidad con la homogeneidad. La unidad es la unión de elementos diferentes para alcanzar un objetivo mayor, mientras que la homogeneidad es la eliminación de lo diferente y la perpetuidad del pensamiento único, propio de regímenes dictatoriales. Debemos estar unidos por el bien de esta ciudad, pero no a través del pensamiento único. Así pues, estamos en este pleno, que es el lugar para el debate y el diálogo, por lo que debemos acercar las posturas para llegar a un acuerdo, que es el fin que tenemos que perseguir. Y desde aquí, de Ciudadanos, llamamos a la unidad de todas las fuerzas políticas que conforman esta corporación para conseguir que todas nuestras reivindicaciones, y me van a perdonar la expresión, de una puñetera vez se lleven a cabo y que consigamos que todas esas promesas que se nos han hecho a lo largo de tantos años sean de una vez realidad. Por tanto, como no puede ser de otra manera, nuestro apoyo total a la moción que ha presentado a la plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias, señorías. En primer lugar, me dirijo a la plataforma para decirle que no nos tienen que agradecer nada, porque ellos son los que nos han puesto aquí. Esa manifestación de 40.000 personas, pues, son los que nos han puesto aquí, con su voto, aunque no nos deben de agradecer nada. Yo me imagino que mi voto vale lo mismo que el de cualquiera que está aquí, ni más ni menos. Creo que es un 4% cada uno lo que tenemos, ¿no? Y vengo a decir esto porque aquí ya se han oído algunas cosas y las que no quedan por hoy, que yo ya las he oído en rara de prensa, uno en el paseo con pancartas. Por cierto, nosotros no tenemos pancartas, lo que no ha escrito. Otro haciendo documentos y ha escrito que hace cuatro días no se sumaban a esta manifestación. Es más, le decían a sus militantes que no fueron. Bienvenido sea de rectificar el saldo. Se dicen muchas cosas, se dicen muchas cosas porque hoy con los medios que hay, las redes sociales, el Twitter, el Facebook, todas esas cosas, se dicen demasiadas cosas. Para falseando una canción de nuestro paisano, Joaquín Sabina, algunos tienen la lengua muy larga en el Facebook y la mente muy corta. Aquí el todo el mundo va a ver lo que rasca. Todo el mundo va a ver lo que rasca. Lo que la plataforma, querido de mí, están aquí presentes, lo hemos hablado en persona, se lo he dicho a ellos, hemos tenido nuestras discusiones, hemos guaseado, hemos hablado, hemos tomado una cerveza, pero se lo he dicho a ellos en persona, no he dado rodada de prensa ni medio a ningún sitio. ¿Qué quiere usted de que yo le cuente? Que tengo tres hijos, dos fuera, trabajando, una sentada en el sofá de la casa con su carrera, sus máster y parada. ¿Quiere un plan de reestructuración? Por supuesto que lo quiero. Que hay que ir visitar a Sevilla y Madrid y a Estrasburgo. Yo propongo también que a Estrasburgo. Siempre y cuando este pacto sea para los fines que la plataforma en su moción dice, en su propuesta de moción. Este concejal que le habla, que sin ir más lejos, allá, por ejemplo, en la fiesta de la festividad del patrón, yo no estaba con lo de la chaqueta, la corbata y los coches oficiales, no, yo estaba con la gente que hay que estar, con la gente del pueblo. Tratar de quedar con uno a ver si se le soluciona un problema que acaba de llegar destinado y no tiene guardería para el chiquillo y se lo íbamos a hacer. Otro que iba a ascender, mi amigo Antonio, mi compañero Antonio Delgado, se ofreció para ver si le echamos una mano y asciende y no se va de Linares porque dice que tiene aquí su familia formada y sería para él, pues, un estropicio, ¿no? Me dice ahora mismo de aquí. Lo que sí le digo a su señoría y a la plataforma, como linarense que soy de bastantes generaciones, con el pie en el suelo, sin subirme a ningún balcón, que yo siempre estaré por la labor de un Linares mejor y me tiene en su disposición. Muchas gracias. ¿El grupo? Sí, buenos días. Tiene que saber la ciudadanía que nosotros nos representamos a cada uno y que las palabras que suscribe cada uno son las propias. Entonces, yo quisiera expresar mi opinión sobre la moción. Una moción que suscribo desde el primer hasta el último renglón y que entiendo que recoge cada uno de los proyectos, promesas incumplidas de esta ciudad. Fruto también de lo que hemos hablado con la plataforma, entre todos los grupos que le hemos expuesto, cuál era la necesidad de este pueblo y que creo que la han recogido afortunadamente en esta moción. Yo creo que está bien recogido. Faltan alguna cosilla que entiendo yo que puede habersele escapado. Entiendo que el plan de reindustrialización extraordinario es importantísimo, pero no podemos dejar de lado el plan Linares Futuro, que creo que la Junta de Andalucía tiene que cumplirlo. Que no se nos olvide que lo vamos a pedir también. El puerto seco, pero el puerto seco no, solo el puerto seco. Habrá que decirle al Gobierno central que tiene que potenciar el corredor central, porque si no, ¿para qué queremos un puerto seco? Porque ahora mismo si tenemos el puerto seco sería un puerto muerto, no un puerto seco, aparte de que está sin agua. La cesión de los activos de Santana. No se nos puede decir que no se nos puede dar porque nos va a costar mucho dinero en mantenimiento. Pues bueno, vamos a formular otro tipo de gestión, una gestión compartida de los activos de Santana, que en definitiva es el parque empresarial de Santana, lo que queremos, porque está muerto, allí no entra nada. Y todos sabemos y todos hablamos que se generan muchas dudas cuando viene alguien a implantarse a Linares y que lo único que se encuentra son trabas, pero no son trabas del ayuntamiento, son trabas administrativas de la Junta de Andalucía, que no les interesa que allí haya nada. Por lo menos esa es mi opinión, creo que algunas personas lo pueden compartir, porque yo creo que Santana se convirtió en un gran problema para la Junta, pero no solo para el Partido Socialista, sino para todos los partidos. Recuerdo cuando hablábamos compañeros nuestros y íbamos a pedirle por Santana y decía, pero ya está bien, si es que está esto el día pidiendo, que hay también otras ciudades en Andalucía. Pero yo creo que el problema de Santana se acabaría cuando la gestión del parque empresarial pasara al ayuntamiento, que no quieren porque dice que el mantenimiento es muy costoso, pues vamos a gestionarlo compartidamente o nos lo hagan ustedes a nosotros y ya no buscaremos la vida. Pero si viene una empresa, tendremos que ubicarla en algún sitio. No nos olvidemos de las condiciones ferroviarias, que estamos perdiéndolas, señores, que es que cada día tenemos menos trenes en las estaciones Linares-Baeza. Vamos a intentar potenciarlas y también la alta velocidad. No podemos dejar de pedir que lo que se ha prometido y se ha venido difundiendo a través de los medios de comunicación y que luego son promesas incumplidas. La autovía Linares-Albacete, que ahora mismo se va a poner en funcionamiento, si es verdad, pero ¿cuándo la vamos a acabar? ¿Cuándo la vamos a acabar? Si me voy a morir y no la voy a ver. Yo creo que eso es una de las cuestiones más importantes que tenemos que potenciar y también que no se nos olvide que cuando pasa la autovía por Linares tenemos que hacer un acceso para la mina visitable, porque vamos a tener una mina visitable, pero no la va a poder visitar nadie, porque van a pasar de largo por la autovía y no vamos a tener ningún acceso para entrar. También habrá que recordárselo al Gobierno central, no solo a la Junta. La Junta nos debe mucho, pero al Gobierno central hay que empezar a pedirle, porque nos vamos a morir y nadie va a hacer nada. Y ella solo se murió, como dicen. Cástulo, la inversión extraordinaria, una inversión extraordinaria en Cástulo lo necesitamos, compartida por el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Y la Diputación, que gracias también que tenemos al señor Parra, aquí nos está echando una mano importante. Le agradecemos, pero siempre es necesario que haya más y no vamos a dejar de pedirlo. Y luego Ramás Ferioviario, que está casi terminado, que para finales de año estará terminado desde Santana. Bueno, vamos a ir poco a poco. Yo entiendo que hay que suscribir la moción desde el primer párrafo al último. Yo creo que, bueno, nos están dando un empujón para que todos vayamos unidos. Yo creo que esa es la idea de la plataforma, porque después de la desavenencia que se ve en los medios de comunicación, en los plenos, etcétera, etcétera, que hemos tenido, yo creo que la idea que quieren coger es que todos juntos vayamos en el mismo tren y que todos en el mismo tren vayamos a donde tengamos que ir. Lo de ir a Sevilla y Madrid ya lo habíamos hablado antes de que se generara la plataforma, de ir con el alcalde a pedir donde fuera, porque realmente el alcalde, pues bueno, a todo el mundo le echa la culpa, porque realmente es la cabeza visible de este ayuntamiento, pero todos tenemos nuestra responsabilidad. Vamos a movernos, vamos a ir a Sevilla de verdad, como hablamos en su momento. Si hace falta nos volvemos a encerrar en este ayuntamiento, en este pleno, como hicimos con Santana, pues vamos a espabilarnos. Yo creo que, en definitiva, lo que quieren es que espabilemos, que hagamos algo, que nos impulsen, que nos están apoyando muchas personas, que no estamos solos, que no somos 25, que somos un pueblo entero, el que está unido y que con la fuerza que nos están transmitiendo, que yo creo que podemos sacar esto adelante con proyectos nuevos, con ideas nuevas, entre todos. Vamos a compartir las ideas entre todos, vamos a apoyarlas y vamos a estudiarlas. Y sobre todo, si ellos tienen también otras ideas distintas, vamos a cogerlas, recogerlas, estudiarlas y si las podemos impulsar, estupendo. Yo creo que esa es la conclusión que tenemos que hacer. Sobre la enmienda de Izquierda Unida no voy a entrar a debatirla, si le anuncio que no lo vamos a apoyar. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas los presentes en este pleno. Voy a explicar por qué la presentación de la enmienda de Izquierda Unida. Efectivamente, en este asunto que nos trae hoy al pleno, que es la salida de la situación que sufre Linares de falta de empleo, de inversión industrial, una situación en definitiva que cada vez se va deteriorando más en los últimos años, con falta de población y con aumento de las tasas de paro, como todos hemos ya hablado en este pleno y en todas las cuestiones que se han tratado públicamente. Nosotros defendemos la ampliación con esta enmienda en esa comisión de seguimiento, comisión informativa o consejo sectorial que propone la plataforma, porque en democracia cuanta más participación haya es mucho mejor, se amplía, están representados todos los sectores de la sociedad. Es normal que reivindiquemos la representación de otros agentes que no están en la propuesta de la plataforma, porque consideramos que son necesarios. Incluso nos parece que hay una contradicción, si la plataforma coge el eslogan de todos a una por Linares, que se excluyan sectores de la población de Linares y sectores importantes y que nosotros creemos que son indispensables su participación en esa comisión o, al final, la forma que tenga. Pensamos que en absoluto excede a la participación de los sindicatos estar en esa plataforma, porque los sindicatos llevan la defensa, junto con otros sectores de la sociedad, de los derechos laborales, que también conocemos que se están perdiendo en los últimos años. La defensa de los puestos de trabajo no se entiende en una comisión o en un consejo sectorial que se cree nuevo, que va a defender los puestos de trabajo, la inversión industrial, el impulso al ferrocarril, que no estén los sindicatos, puesto que en todas esas reivindicaciones están los sindicatos defendiendo, como todos sabemos, el impulso al ferrocarril, el plan de reindustrialización, la inversión en industria, los puestos de trabajo. Por lo tanto, nos parece indispensable. Si se amplía la participación y es necesario reunirnos en un lugar más grande, pues mejor. Yo también me mostraría de acuerdo en la intervención del señor Herbal en que también deben formar parte las administraciones locales. ¿Por qué no? Si todos y todas formamos parte de esa reivindicación de Linares. Estamos todos unidos y unidas en esa reivindicación de que Linares salga de la situación actual. Y desde luego los sindicatos, si se decide en este pleno que participen en esa comisión, como nosotros presentamos en la enmienda, pues desde luego ellos deberán decidir quién los representa. Como cada uno de nosotros decidimos quién nos representa en cualquier órgano municipal o en cualquier colectivo social. Deben ser las organizaciones y los colectivos quienes deciden quién los representa. Y recordar también que los sindicatos, los políticos, los colectivos, las asociaciones de todo tipo, asociaciones ciudadanas de todo tipo, formamos parte de la llamada sociedad civil. No hay por qué excluir a nadie. Somos todos parte de la sociedad, todos pagamos impuestos, todos sufrimos el paro, sufrimos la precariedad y sufrimos la situación que está viviendo Linares. Y no olvidar que serán soluciones políticas las que acaben con esta situación. El impulso de la ciudadanía es muy importante y la presión ciudadana también, la reivindicación, la exigencia, las administraciones. Pero al final son decisiones políticas en las administraciones, en la Junta de Andalucía, en el Gobierno central y la parte que le corresponde a esta corporación, a este ayuntamiento. Serán esas soluciones políticas y esas propuestas las que den una solución justa a la situación que vive Linares en cuestión de precariedad. Por otra parte, también proponemos que haya una representante del Consejo Local Municipal de la Mujer en esa comisión. Nosotros pensamos principalmente que sería cumplir el acuerdo del plan de igualdad que se aprobó en este pleno en 2013 del plan de igualdad, que fue un trabajo del Consejo Local de la Mujer y de la Comisión de Igualdad y de muchos agentes sociales que participaron en la elaboración de ese plan de igualdad y que incluye la participación de las asociaciones de mujeres de Linares en todas las actividades y en todas las reivindicaciones que sean objeto de, como en este caso, de la creación de empleo o de la inversión industrial o de la defensa de los puestos de trabajo. El Consejo Local Municipal de la Mujer es verdad que tiene representación de los grupos políticos, pero no solo de los grupos políticos. Los grupos políticos estamos representados en todos los consejos locales municipales, también en el de participación ciudadana, en el de la juventud, en el Consejo Local de Mayores, en todos los consejos municipales que hay tenemos representación. En el Consejo Local de la Mujer también, pero además forman parte las asociaciones de mujeres de Linares y esto no es solo… el Consejo Local de la Mujer no se reúne solo para tratar cosas de mujeres. Nos reunimos para ponernos de acuerdo todas, los representantes y las representantes políticos y las asociaciones de mujeres nos ponemos de acuerdo para que la situación de las mujeres en Linares, es decir, más de la mitad de la población en Linares, pues solucionemos algunos de los problemas que tenemos, que ya creo que en este pleno se ha puesto de manifiesto, que en eso también estamos de acuerdo todos los componentes y todas de este pleno, los grupos municipales, en que la situación de las mujeres parte de una situación de desigualdad y por lo tanto tiene que tratarse de esa manera, de la manera en que hay una cuestión de discriminación política y social hacia las mujeres. No partimos de la misma situación en todas las cuestiones. Por lo tanto, nos parece indispensable también la participación de una representante del Consejo Local de la Mujer, porque es importante la opinión y las propuestas que puedan aportar las mujeres de las asociaciones de mujeres de esta ciudad. Y si con esto se aumenta la participación, pues no importa, buscaremos un sitio donde reunirnos, donde podamos tener cabida todos los colectivos, agentes sociales, partidos políticos o grupos municipales que estemos representados en ese consejo o como quiera que se llame, comisión, grupo de trabajo, como quiera que sea. No es solo criterio, por lo que veo en las intervenciones, no es solo criterio de Izquierda Unida. El que se amplíe la participación en este organismo que se va a crear, que parece que estamos todos de acuerdo, no es solo, como digo, criterio de Izquierda Unida, sino que ya, como he hecho referencia, el señor Herbas ha planteado la ampliación con la representación de las administraciones locales y probablemente a lo mejor hubiera alguna propuesta más en otras intervenciones. Y por lo que respecta al segundo punto de la enmienda, que pedimos el apoyo y movilización al mantenimiento de los puestos de trabajo existentes ahora y en el futuro en todas las empresas de Linares, es porque nos parece que si la comisión, el consejo, como se llame, va a impulsar, reivindicar, exigir la creación de puestos de trabajo a través de la inversión industrial, pues nos parece que es necesario que entre todos y todas, no solo, ni solo la comisión, ni solo la plataforma, sino todos y todas, defendamos los puestos de trabajo en Linares, cualquier conflicto que haya. Ahora estamos con los compañeros de Aeropósito defendiendo su situación laboral, pero puede presentarse en cualquier otro momento otro conflicto y de lo que se trata es de no perder ni un puesto más de trabajo en Linares, sino de crear puestos nuevos, pero también defender los que hay, porque si no, entonces estaríamos, no avanzaríamos. Por un lado se crearían y por otro lado se destruirían. Es decir, nosotros entendemos que no se debe permitir ya la pérdida de ni un puesto más de trabajo en Linares. Con respecto a la moción, también decir que sí que nos parece, efectivamente, son viejas reivindicaciones de todos y todas en Linares, de diversos colectivos, de partidos. Nosotros recordamos que la elaboración de un plan de reindustrialización se aprobó en el Parlamento de Andalucía en abril del 2014. Fue una propuesta de Izquierda Unida que aprobaron por unanimidad los grupos representados en el Parlamento de Andalucía, que estuvimos todos de acuerdo. No se ha llevado a cabo ninguna intención ni ninguna iniciativa para llevarlo a cabo, pero que sí nos parece que debemos de reivindicarlo, de que en el Parlamento se retome ese acuerdo de abril de 2014 y que se ponga en marcha la elaboración de ese plan de reindustrialización y, como consecuencia, el beneficio para la creación de puestos de trabajo y el impulso y la iniciativa para la inversión. Señalar también que entre los sindicatos ya hay propuestas también para la inversión industrial. Recientemente, Comisiones Obreras ha hecho pública una propuesta que pienso yo que se debería ver más adelante en esa comisión. Si esta comisión es en esa comisión, la defenderá Comisiones, si no, pues la deberíamos ver los demás integrantes de esa comisión o consejo sectorial, porque es una propuesta para la inversión en maquinaria agrícola en la provincia de Jaén, para maquinaria del olivar, que somos una provincia que el olivar es nuestro motor de industria y, sin embargo, no se fabrica ningún tipo de maquinaria agrícola en esta provincia. Por lo tanto, reivindicar la necesidad de la ampliación en esa comisión y de la incorporación de los sindicatos y del Consejo Local de la Mujer. Trasladar también nuestro apoyo desde Izquierda Unida a esta proposición que se trae hoy al Pleno, a esta propuesta y pedir el apoyo de los concejales y concejalas de esta corporación a la enmienda que presentamos hoy, a esta proposición de la enmienda que presentamos. Buenos días a todos y a todos, al público. Yo voy a intentar radiografiar mi instituto. Vamos, aquí venimos a probar o a decir que no a una reivindicación del pueblo, como os digo, de una gran manifestación que se hizo el día 14-S. A eso era a lo que venimos. Bueno, no voy a ser yo el que se oponga a esta petición que hacéis, que hace el pueblo, considero. Por tanto, ya adelanto mi voto favorable a esto. Aunque también es verdad que el tema de la reindustrialización en Linares se ha debatido aquí ya varias veces y eso también es verdad. Pero bueno, yo personalmente voy a aprobarla. Con respecto al tema, yo no tengo ningún inconveniente en que en esta comisión, o como se llame, se incrementen los representantes que se crean oportunos. Pero tenemos un escrito de la plataforma que nos acaban de entregar hace unos minutos. En ese escrito, la misma plataforma no nos recomienda la ampliación. Luego, entonces, yo, por respeto al pueblo, que considero que la plataforma es el pueblo, por respeto a eso tampoco voy a contemplar la enmienda que Izquierda Unida nos hace. Por tanto, ya digo, adelanto mi voto favorable a vuestra petición y nada. Muchas gracias. Señora Cruz, tiene la palabra por el mismo grupo. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores concejales, señoras concejalas, medio de comunicación y público asistente. Yo también adelanto que voy a sumarme a la plataforma, esta moción de la plataforma, tal cual la han traído. Y como supongo que hablará ahora un portavoz, yo voy a dejar que sea el portavoz el que diga si atiende la enmienda que han presentado por parte del Grupo de Izquierda Unida. Pero sí voy a decir una cosa. A mí me parece una falta de respeto enorme enmendar una moción que viene por parte de una plataforma que sacó el día 14 de septiembre a casi 40.000 personas a la calle. Máxime cuando la forma en la que se ha presentado esa enmienda no han sido las adecuadas. Por lo menos un diálogo por parte de la persona que enmienda a esta plataforma hubiera sido lo conveniente, creo. Así es que tampoco… Yo sí voy a decir también algo. No me gusta que me menosprecie nadie. Yo soy del Consejo Local de la Mujer y la señora Selena Robles también. Y si participamos en la comisión, que es que sencillamente nos están pidiendo hacer una comisión que tampoco nos están pidiendo nada del otro mundo, yo creo que somos lo suficientemente capaces como para trasladar al Consejo Local de la Mujer las ideas que salgan de esa comisión. Así es que estoy con la plataforma y con lo que decidan ahora, según ellos entiendan, de esta enmienda. Gracias. Señor Martínez, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días, señores y señores concejales, amigos y amigas de la plataforma y público en general. Decía, ha dicho… He oído algunas cosas interesantes en las intervenciones del señor Elbar, señor Brice, entre otras. Por empezar diciendo una obviedad, claro, las instituciones políticas y los partidos políticos son imprescindibles, son fundamentales en la democracia. Pero, y efectivamente, como decían los anteriores portavoces, las reivindicaciones que nos trae este escrito de la plataforma han sido ampliamente debatidas y ampliamente consensuadas, al menos en ser conscientes de la necesidad de que esas reivindicaciones se materializaran y se llevasen a cabo por parte de las administraciones pertinentes. Y efectivamente, aquí hemos mostrado en muchas ocasiones esa unidad, al menos en el aspecto reivindicativo. Y yo creo que esa unidad no representaba, por decirlo de alguna manera, un paripé. Lo que sí es cierto es que esa unidad de las fuerzas políticas aquí representadas en su momento no concitó el interés de la Junta de Andalucía o del Gobierno central. Es decir, bueno, aunque podía verse como una cierta unidad, pero bueno, al fin y al cabo éramos, entre comillas, los políticos y, de alguna manera, pues la Administración seguía a los suyos. Pero ¿qué es lo que ha pasado a partir de ahora? ¿Qué ha pasado a partir del 14-S y de la creación de esa plataforma? A partir de un grupo de personas, un grupo de hombres y mujeres que deciden, bueno, con ese hartazgo lógico por la situación de paro y por la situación de precariedad que tiene esta ciudad a partir de la crisis, pues deciden crear un espacio en el que se empiezan a sumar miles y miles de personas. Porque, claro, las personas que… a mí lo que más me llama la atención y lo que ciertamente me ilusiona del 14-S es que en el 14-S había gente de todo tipo, de toda condición y de toda ideología. Porque no se puede decir, no se puede, como se ha oído por ahí o se ha leído por ahí en algunos que es que eran de todo, eran de tal, otros eran de cual. Yo la manifestación había gente de todo tipo. En Linares nos conocemos mucha gente y había gente de izquierda, había gente de derecha y había gente de centro y de lo que ustedes quieran. Sindicalistas, miembros de partidos políticos, afiliados a partidos políticos, de todos los partidos políticos. Por lo tanto, que un grupo de personas pudieran concitar ese aluvión de linarenses para manifestarse, sin que hubiese de traer ninguna formación política, lo cual podía, lamentablemente, eso seguramente nos lo habremos ganado, el recelo de buena parte de la ciudadanía de ir con uno o con otro, que no hubiese banderas de ningún tipo, yo creo que eso ha sido fundamental. Y ha sido una prueba de que la sociedad civil en Linares está viva y que eso ahora a esta corporación sí le puede servir de empujón, porque ahora sí nos podemos presentar en Sevilla, en Madrid o en Estrasburgo, como decía Javier, con 40.000 personas detrás. Porque ya no es el censo de los linarenses, sino que es que la gente ha salido a la calle y ha salido en trompa. Entonces, eso yo creo que una Administración sensata no debería dejarlo pasar. Por eso, en ese sentido, creo que no hay más remedio que apoyar esta reivindicación y no hay más remedio que apoyar esta moción que, al final y al cabo, lo que vamos a aprobar aquí es una creación de una comisión, ni más ni menos, que es muy importante, pero ni más ni menos. Vamos a crear una comisión en la que, bueno, vamos a tratar estos aspectos y vamos a tratar de salir adelante y de que sirva para refortalecer la reivindicación ante la Administración. Y yo creo que, bueno, nosotros que hemos apostado, si yo lo decía el otro día, hemos apostado siempre por la democracia participativa. Y ahora resulta que sale la gente y no nos gusta la reivindicación participativa, yo creo que sería un poco incongruente. Yo creo que un éxito el 14-S y que debemos los políticos en ese sentido estar a la altura. Con respecto a la enmienda que se presenta, yo quiero decir algunas cosas. Cuando un grupo político presenta una enmienda a la proposición de otro grupo, pues bueno, pues se debate la enmienda, luego se vota y ya está, y no pasa nada. Pero este que le habla algunas veces ha traído aquí proposiciones o mociones que no provenían de mi propio grupo, de mi propia persona como concejal no adscrito, sino que habían sido elaboradas por colectivos, por asociaciones. Entonces, claro, si un grupo político me presentaba una enmienda, pues yo no me veía legitimado para aprobar esa enmienda sin el consenso de aquel colectivo que la había presentado. Pues claro, digo, ¿cómo voy? Yo no voy a decir nombres, pero eso ha sucedido aquí en este pleno y algunos lo recordarán. Y si la otra parte no lo aceptaba, pues yo no podía aceptar esa enmienda, no me veía legitimado para aceptar esa enmienda. Lo que quiero decir es que cuando se tiene una enmienda de un colectivo, sea este el tipo que sea, que no es un grupo político del ayuntamiento, creo que lo respetuoso es primero ponerse en contacto con ese colectivo e intentar llegar a un consenso. Creo que eso es lo más adecuado, con independencia del contenido, porque el contenido de la enmienda yo puedo estar más o menos de acuerdo, si no en su totalidad con alguna parte, pero creo que de lo que se trata es de primero llegar a ese consenso y no venir aquí y acabar significando precisamente lo que no queremos, que es la falta de unidad. Eso es precisamente, yo creo que es lo que no nos debemos llevar hoy de aquí. Efectivamente, como señalaba Felipe, los miembros de la plataforma han presentado un escrito en el que dice que, bueno, que no consideran necesaria que estén localizaciones sindicales, pero que dejan consideración del pleno. Mi opinión es que yo no tendría inconveniente, además ellos acotan más, porque dicen los sindicatos más representativos del sector industrial, con lo cual se acotan, porque los tres, cuatro, vamos a decir, más representativos que podrían estar, yo no tendría inconveniente en que estuviesen los sindicatos, pero esos sindicatos, ¿no?, concretamente. Pero comparto lo que decía mi compañera también en Juana Cruz, que ya hay una representación del Consejo Local de la Mujer amplia en esta comisión y que se puede trasladar perfectamente a todos los colectivos, no solo a este Consejo Local, todas las reivindicaciones y el trabajo que ha de esta plataforma. El último aspecto sobre el apoyo de la comisión a la movilización o el apoyo a que no se pierdan los puestos de trabajo, de alguna manera yo creo que ya se está haciendo. Los grupos políticos en general y los concejales y concejales en general, creo que estamos apoyando. Es verdad que antes eran solo algunos grupos políticos lo que lo hacían, pero hoy es más generalizado que los miembros de la corporación en general apoyen las reivindicaciones de aquellas empresas que se encuentran en peligro. Entonces, yo creo que eso ya de alguna manera se está haciendo y yo estoy seguro de que tanto la plataforma como el ayuntamiento o la comisión que se forme lo va a seguir haciendo. Por tanto, yo comparto la opinión de mis compañeros y, por supuesto, como ya expresé en su momento, voy a apoyar esta proposición que nos trae la plataforma Toda Una por Linares. Muchas gracias. Señor Leisa, tiene la palabra. En este salón de pleno del ayuntamiento de Linares. Hoy se está produciendo, entendemos, desde el Grupo Municipal Popular algo histórico, algo casi perfecto, porque es una reivindicación del pueblo que las instituciones abrazan con total y absoluta cordialidad. Por eso decimos que estamos asistiendo ante un binomio perfecto. Entonces, mis primeras palabras son de agradecimiento sincero a la plataforma. Nos sentimos parte de vosotros, aunque no podemos ser numerarios, porque sois apoyamos muchas cosas. Compartíamos un eslogan, compartíamos una bandera, compartíamos un espíritu y, sobre todo, una ilusión. Pero no es baladí explicar en este pleno que el Grupo Municipal Popular, a primeros de septiembre, concretamente el 4 de septiembre, entendiendo que esto era el binomio perfecto que podía extrapolarse a este pleno en aras de la mayor transparencia, la participación ciudadana y la democracia, registró una moción con cuatro puntos de acuerdo. No quiero extenderme mucho, porque dicen que lo bueno es y breve dos veces bueno. Los cuatro puntos de acuerdo eran básicamente cosas que se asumió desde la plataforma, el 1, el 3 y el 4. Pero sí que le voy a dar lectura al punto número 2 de esta moción, que es verdad que en aras de la unanimidad que queríamos proyectar ese mismo día, 14 de septiembre, ese pleno fue el día 14 de septiembre, este grupo municipal consideró que había que posponerlo para debatirlo en comisiones posteriores, como les decía antes, en aras de llegar a un acuerdo y que no se pudieran, que no se produjeran fisuras de ningún tipo en esto que estamos reivindicando todos, la unión, la fuerza de todos los linarenses para impulsar, para mover este inmenso motor que es nuestra ciudad, nuestra reindustrialización y mejorar sustancialmente la vida de nuestros ciudadanos. Como les decía, le voy a dar lectura a este segundo punto de esta moción que presentaba, el partido registraba, el Partido Popular se redactó el día 4 de septiembre, pero se registró el 7 de septiembre. O sea, no teníamos bajo ningún concepto conocimiento que desde la plataforma se estuviera promoviendo esta moción, porque sin duda entonces no lo hubiéramos hecho asumiendo como vamos a hacer en el día de hoy todas y cada una de las reivindicaciones que en ellas nos planteáis. Este segundo punto decía lo siguiente, instar al equipo de gobierno a la creación de un grupo de trabajo integrado por representantes de todas las fuerzas políticas, con representación municipal y agentes implicados, cuyos objetivos primordiales sean analizar con rigor y transparencia los posibles proyectos industriales que pudieran implantarse en nuestra ciudad, acometer con determinación la captación e implantación de posibles empresas en linares, elaborar un plan de actuación en el que se incluyan, entre otras cuestiones, un catálogo de suelo industrial disponible y un conjunto de medidas correctoras que se estimen necesarias para facilitar a posibles empresas su instalación e implantación definitiva en esta ciudad. Esta era la filosofía, entiendo también en gran medida la filosofía de la moción que hoy nos trae la plataforma Linares Todos, a una que nosotros suscribimos en su total y absoluta integridad. Los distintos portavoces han hablado, y no voy a incidir en lo mismo porque esto podría hacerse eterno, es verdad que aquí se han aprobado y en los respectivos parlamentos iniciativas, proposiciones no de ley, la reindustrialización de la nacional cuarta, medidas para Linares, los distintos diputados han hecho su trabajo en este ámbito y no es menos cierto que muchas veces han caído en el saco del olvido y no se han desarrollado como quisiéramos. Y por esto, por eso, esta plataforma tiene un espíritu reivindicativo que, como no puede ser de otra manera, queridos paisanos, vamos a utilizar con toda la contundencia y con toda la fuerza. De hecho, ya creo que estamos haciendo algunos que otros deberes que luego os contaremos cuando tengamos oportunidad de hacerlo. Habláis, hablo con familiaridad porque nos conocemos, habláis de hacer una comisión, un grupo de trabajo a través de un pacto. Y el Partido Popular pensamos que los pactos son para cumplirlos, porque nos vienen a la memoria muchos pactos que se han firmado en esta ciudad que no se han cumplido. Por ejemplo, el pacto de Linares Futuro, ese acuerdo que firmaron tres consejeros y los sindicatos que más que un pacto fue un impacto en la línea de flotación de esta ciudad. Por eso, solicitamos que todas estas medidas, todas estas reivindicaciones históricas ya, tanto al Gobierno central como a la Junta, algunas que otras también a diputación, pues las analicemos dentro de este grupo de trabajo, en el que entiendo que no tiene por qué estar cerrado. Cuántas buenas personas puedan venir a aportar cosas nuevas, porque sean invitadas por el señor alcalde, que entiendo que será el presidente de este grupo de trabajo, pues este grupo no tiene ninguna dificultad en escuchar a la universidad, en escuchar a Coletacil, la Cámara de Comercio u otras personas individuales que tengan proyectos vinculantes o necesarios o importantes para esta ciudad. No podemos seguir perdiendo el tren. Ya hemos perdido muchos trenes. La reivindicación también al Gobierno central. Necesitamos ya esa alta velocidad o esa velocidad alta como el comer. Necesitamos terminar la A32, que ya está en marcha. Pero sobre todo las promesas que más daño han hecho a esta ciudad han sido las promesas incumplidas de la Junta de Andalucía. No solo el plan Linares Futuro, que es el más grave, el más grave, el camar ferroviario, la adecuación de la A306, que podría comunicarnos muy bien con la parte sur-occidental de Andalucía. Muchas. No me voy a extender mucho, como les decía. Pero sí que es verdad que tenemos que estar muy atentos a lo que se está produciendo actualmente en nuestro entorno, no solo en España, también en España, pero sobre todo en Europa. El Gobierno central ponía a disposición de esta ciudad, el año pasado, concretamente con los fondos EDUSI, 10 millones de euros. Y hoy mismo viene en un diario, viene Andalucía busca destino, Andalucía busca destino a 190 millones de fondos para el desarrollo urbano. Posiblemente, la señora Parra de esto sabrá más que yo, posiblemente Linares no podamos tener opción a volver a solicitar otros 10 millones. Pero a lo mejor si nos asociamos con otros municipios, por ejemplo, Guarromán, La Carolina, Carbonero, podemos hacer más comunidades de municipios, por lo que podamos seguir pidiendo fondos de esto de cohesión, que son fondos europeos, y que se trasladan al fondo EDUSI, 190 millones. Vamos a pelearlo, por favor. Vamos a pelearlo con determinación porque es muy importante que en esto trabajemos juntos. Por eso el Partido Popular les proponía a las fuerzas democráticas con representación en este ayuntamiento que hiciéramos estos primeros avances en esta comisión de forma honesta, humilde, pero contundente, que nos dijéramos las cosas que todos podemos aportar para mejorar esta ciudad. Que digamos, tengo conocimiento de que tal empresa tiene interés en implantarse. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con Tesla? ¿Qué pasa con los vehículos eléctricos? Y luego también otras cosas que se han aprobado en este pleno a iniciativa o a propuesta de distintos grupos políticos, como por ejemplo, a mí me viene a la mente una iniciativa que presentó el Grupo Municipal Popular, que era la de la adecuación del polígono industrial de los Jarales. Sabemos toda la triste historia, el calvario que padecieron estos nuestros empresarios como consecuencia de las obras que se hicieron, como luego después los grabaron con impuestos adicionales. En fin, hemos cometido muchos errores en el pasado que posiblemente, si ponemos buena voluntad, pueden ser subsanables y se pueden corregir. Muchísimas veces, cuando he tenido la oportunidad de hablar de Linares en el Parlamento de Andalucía, sobre todo, siempre utilizaba una frase que también la utiliza mi plataforma o nuestra plataforma, que era por Linares. En ella decíamos que Linares estaba en jaque, que por Linares no nos dieran jaque mate. Entonces, esta es la filosofía de la moción. Todos juntos vamos a remar por Linares para que no nos den jaque mate. Pero vamos a poner resultados sobre la mesa en esta comisión, en esta junta, en este equipo, en esta reunión de trabajo que debe ser operativa, eficaz y que se reúna al menos una vez al mes. Muchas gracias, señor alcalde. ...de una comisión que es de lo que hemos venido a hablar. Yo acabo de escuchar un mítin, pero bueno, no vamos a entrar ahí, porque es muy rebatible y muy prejuzgable, se lo puedo asegurar, ¿no? Con las propias palabras de quien da los mítines se rebaten las últimas manifestaciones que acabamos de escuchar. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, porque precisamente lo que se demanda es unidad. Es lo que pide el escrito. Tengo que decir, como presidente de esta corporación, que no es la primera vez y en frecuentes ocasiones hemos mantenido una oposición y una actitud unánime ante cuestiones preocupantes de la ciudad. No es la primera vez que por unanimidad se consensúa o se acuerda una actitud directamente hacia las administraciones, en general a las demás administraciones, que tienen que ser todas. Todas, porque todas tienen que ver en todo lo que necesitamos en Linar, en todos los proyectos, y en todos los objetivos que nos hemos marcado. En todas las cosas que se han dicho aquí interviene tanto, lógicamente, con mayor grado, la Junta de Andalucía por aquello de las transferencias en gestión que tienen las comunidades autónomas. Son concretas. Hay un problema también que no es solamente decir, bueno, vamos a juntarnos y vamos. No, no se trata de eso solamente. Hay que concretar y definir muy bien qué es lo que queremos. Se apuntaba precisamente en la propuesta de la plataforma una iniciativa territorial integrada, que eso permite la confluencia de distintos fondos de procedencia europea, pero para determinados territorios con determinados problemas que tienen prioridad a la hora de presentar, solicitar un programa a dichos fondos, a las demás administraciones. No tiene unos fondos asignados, sino que tienen prioridad absoluta. Es decir, en Cádiz hay una, una itis. Quizás una partida porque hay muchas maneras de encajar esto. Es como el DUSI. Nosotros teníamos 15 millones y de pronto nos quedamos con 10 por una maniobra para que más municipios consorciados optaran a eso, que al final es repartir lo que hay para más. Pasa que luego los municipios mayores de 50.000 habitantes no tenemos determinadas cuestiones que tienen otros menores de 50.000. Pero bueno, eso se quedó así, así se ha producido y demás. Por eso tenemos que señalar objetivos concretos. Veréis, yo, el que lo haga la plataforma como representación ciudadana, lo decía Sebastián, eso de la democracia participativa lleva ocurriendo aquí. Aquí hay una federación de asociaciones de vecinos que llevan participando en el ayuntamiento, en las comisiones, con presencia, voz. Lógicamente no voto porque no se presentan a unas elecciones, pero sí tienen voz desde hace veintitantos años. Que eso no ocurre en ningún otro ayuntamiento. Por eso, para nada nos sorprende, nos parece bien y además estupendo que se forme una comisión, un grupo de trabajo, porque además eso servirá para que fluya la información y muchísimos tabús, mitos, leyendas, aseveraciones maliciosas, producto del desconocimiento y la ignorancia, pues se repiten y son auténticas barbaridades. Fija bien que tenemos que poner los pies en el suelo y la cabeza mantenerla sobre los hombros. Y no solamente ser inteligentes, que lo somos todos. Cualquier criatura tiene inteligencia, pero tenemos que ser listos también. Y les voy a decir una cosa, todos los grupos que estamos aquí estamos en el Parlamento Andaluz y en el Parlamento Nacional. Todos. Estamos allí representados. Bueno, Javier Brick, claro, que CILUS no tiene representación en estas Administraciones. Todos estamos. ¿Qué quiero decir con ello? Vamos a apretar lo que tengamos que apretarle. Vamos a apretarle a los nuestros, cada uno, lo que tenga que apretarle. Y me parece que aquí predicamos con el ejemplo. Estoy dispuesto a predicar con el ejemplo porque además ya se viene dando. Vamos a apretarle. Si se ponen de acuerdo, no es difícil. Verán, yo ya hemos iniciado a ver de qué manera, porque esto tiene que contar con el, lógicamente, el apoyo del Gobierno Central o de la Administración Central, una ITIS, para que la obtenga Andalucía. Tiene que producirse ese consenso. Vamos a trabajar en esa línea para no ir caminando por impulso y a ver ahora qué es lo que toca o qué es lo que nos mueve, que también habrá que hacerlo. Por eso, no nos pongamos en cuáles deben ser los miembros de esta comisión. Se empieza, se aprueba. Si les parece, para que salga unánime la propuesta de creación de la comisión, no vamos a decir quién vamos a incrementar o quién vamos, quién la va a componer. Partimos en origen de la propuesta de los proponentes. Y a partir de ahí, en la primera reunión, ya se puede hablar de la necesidad de inclusión de otros agentes socioeconómicos de la ciudad que pueda venir bien, porque también pueden ser necesarios. Aquí se ha dicho lo de traer empresas, gastar empresas. Bien, vamos a ver cómo se hace. Más allá de los programas electorales y de las promesas electorales, que es que en teoría y de piquito estamos todos muy bien, pero luego cómo se hacen las cosas. ¿Alguien tiene la solución? ¿Alguien tiene la fórmula milagrosa? ¿Alguien tiene la receta, el conjuro para solucionar esto? Nadie, ¿verdad? Pues ahí es donde tenemos que tener la humildad necesaria para trabajar conjuntamente. Y si ahora nuestra ciudadanía nos aúpa y nos empuja, estupendo. Y la entendemos así. No desde la manipulación como yo lo he escuchado, que ni siquiera quiero entrar ahí. No voy a hablar de mi libro aquí, para nada. Si queremos ser objetivos, si queremos ser como tenemos que ser, vamos a demostrarlo con listeza y con un verdadero unión de esfuerzo. Porque si no, pues lo he hecho de la captación de empresas está muy bien. Pero ¿sabéis las empresas que están en la cuerda floja, en Linares? Pues hay unas pocas. Y no solamente Aeropo si. Es que a veces el desconocimiento, la ignorancia de la realidad nos hace visualizar o ir mucho más allá de donde podemos ir, porque los pies nos los tenemos en el suelo, sobre una realidad. Hay serios problemas en empresas, serios. En la que la ayuda o el apoyo no se alardea. Ni siquiera se dice. Pero por parte de los mismos trabajadores, porque no quieren contribuir al desánimo y a otras situaciones que no son buenas para la imagen de esta ciudad. Y ojalá, y que bueno, se queden Aeropo si y las otras gestiones con otras empresas, que ya os digo, porque la situación es crítica, no solamente en Linares. Lo que pasa es que no debe consolarnos, porque además es de tonto el mal de muchos, si te consuela el mal de otros. Y tenemos que pelear por lo nuestro y reivindicarlo. Y a ver de qué manera lo hacemos, en qué metodología. Yo escuchaba el otro día darle una patada a la puerta. Bueno, ya le he dado patada a la puerta y que tampoco se puede. Cuando le pegue una patada a la puerta se molesta el que está dentro y dificulta. En fin, por eso digo que tenemos que ser listos. Pero eso sí, unidos. El pueblo unido jamás será vencido. Y no hay por qué sacarle partido a esto. Para no sacarle partido tienes que ser crítico con tus grupos políticos, con tus superiores políticos, entre comillas, los de superiores. El trabajo en un municipio es tan digno como el de un parlamento. O más, que es más difícil, más complejo y, por supuesto, mucho más incómodo, entre comillas también. Esa debe ser nuestra actitud. Si es que propongo que se apruebe la comisión conforme viene y la enmienda que hace Izquierda Unida, que yo puedo compartir en parte, en parte la comparto, pero hay otra parte que probablemente si se abre ese abanico, pues también habrá mucha gente que diga que por qué no están ellos ahí. Entonces, vamos a acotar ese órgano de consenso, esa comisión de trabajo. Vamos a acotarla, pero desde dentro. Que no sirva ahora la polémica de quién es quién es estar para que no salga la propuesta. Creo que la propuesta está todo el mundo de acuerdo. Y si les parece, la enmienda, señora Robles, le solicito, la lleve a esa primera reunión y podemos perfilar esa cuestión que no se decida ahora, que no se tenga que votar ahora si a un colectivo le aceptamos estar o no. Si le parece, es algo que le solicito en aras de la armonía de este pleno. Y además, así ni lo complicamos más. Y aunque le vamos a dar la palabra si algún miembro de la plataforma quiere hacer uso de ella, pero no complicamos la votación en algo que estamos plenamente de acuerdo. Señora Robles. Sí, gracias, señora. He dicho que íbamos a apoyar la moción en mi intervención. Retiro la enmienda y que luego, cuando se reúna la comisión, se vea quién solicita y quién es necesario que esté en esa comisión, consejo, lo que se constituya. Correcto, porque además puede que sea conveniente en algunos temas que las fueron. ¿Les parece que pasemos a la votación de la misma? Bien, ¿votos a favor de la propuesta de la plataforma? Bien, por unanimidad, señor secretario. Bien, no es habitual en un pleno extraordinario… No es habitual, no, que el Raúl no lo permite, pero como es extraordinario, vamos a hacer un extraordinario si alguno de ustedes quiere intervenir. Bueno, mis primeras palabras, no las mías, nuestras primeras palabras de esta plataforma pues tienen que ser de agradecimiento al esfuerzo que todos ustedes han realizado para sacar adelante esta moción. Bien, en primer lugar, tendrán que perdonarnos, que me imagino habrán disfrutado en sus respectivos despachos de lo mal enfocada, redactada que estaría la moción. Es la primera que preparamos y confiamos que sea la última, que a partir de ahora sean ustedes los que tiren del carro. Bien, yo creo que hoy no ha sido la plataforma la que ha ganado, hoy ha ganado la ciudad de Linares y esas casi 40.000 personas que el 14 de septiembre se tiraron a la calle para solicitar un futuro mejor y una expectativa que hasta la fecha no la teníamos. Bien, sí quiero aclarar, porque yo creo que casi todos hemos entendido lo que aquí esta plataforma solicitaba, que son tres cosas unidas entre sí, pero bien distintas. En primer lugar, queríamos una declaración de unidad. Bien, queremos una declaración de unidad, de alguna manera, el señor alcalde lo ha dicho, para que aquí nadie escurra el bulto, porque si aquí no hacemos una declaración de unidad y lo que hacemos es dejar todo el peso en el equipo de gobierno y los partidos se dedican a hacer oposición, mal camino llevamos, señores, mal camino llevamos. Aquí es lo que se trata, lo decía también el señor alcalde, que cada uno aprieta lo suyo. Y si el PP está gobernando en Madrid, tendrá que subir a Madrid, hablar con Madrid, crear contactos con Madrid y reivindicar en Madrid. Si el PSOE está gobernando en Sevilla, tendrá que subir o ir a Sevilla a reivindicar lo que proceda de Sevilla. Si los demás grupos municipales tienen representación, ya lo sea en Madrid, en Sevilla, donde sea, o incluso en Bruselas, pues tendrán que ir a que presenten sus representantes mociones de Linares. Linares tiene que estar hasta en la sopa, todos los días Linares, todos los días Linares, hasta que diga alguien, tomen ustedes ya esto, hombre, tomen ustedes ya esto, no dejan en paz, ¿vale? Eso es lo que tenemos que intentar, porque si no, todo lo que hemos hecho, pues no vale de nada. Bien, esta declaración de unidad, además, nos da, o les da a ustedes como políticos, autoridad moral para decir que se pongan de acuerdo para esa ansiada ITI, Madrid, Sevilla, Bruselas y San Petersburgo, se hace falta, ¿eh? ¿Por qué? Porque le podemos decir, pónganse ustedes de acuerdo, porque así nosotros lo exigimos, porque nosotros no hemos puesto de acuerdo. Pero imagínense ustedes que 25 concejales de Linares no se ponen de acuerdo y van a decirle a Madrid y a Sevilla, pónganse de acuerdo ustedes, pues dirán, pues pónganse ustedes primero, ¿no? Por eso era importante esa declaración de unidad. Bien, y dicho lo cual, luego hay dos solicitudes bien claras. Una, hacer un gran pacto por Linares, un gran pacto que lógicamente tiene que incluir un plan industrial importante. Y queremos una comisión para que no quede en una declaración de intenciones. Plan Linares futuro se firmó y yo no sé en qué cajón puede estar. Si alguno lo encuentra, pues nada, que nos saque una copia para que los demás lo veamos. Que haremos una comisión que se reúna todos los meses, pues para impulsar este plan. Eso en definitiva lo queremos. Es muy sencillo. ¿Habrá que darle forma política? Pues habrá que darle forma política a ese tema. ¿Habrá que incluir a algún miembro más? ¿Cómo propone Izquierda Unida? Pues posiblemente, como se ha dicho a ti. Tampoco yo, cuando he visto la enmienda, sin que ningún sindicato lo haya pedido, empezar a incluir aquí a todo el que pase, tampoco parece oportuno. Entonces, está bien que lo hagamos en esa primera comisión. Bien, y hecho el agradecimiento y concretada la reivindicación, pues hombre, sí queremos decir que venimos a reprochar también cosas, que nosotros estamos intentando colaborar, pero reprochamos que haya hecho falta que un pueblo entero se levante para que nos pongamos las pilas. Entonces, esto no debe pasar más. Ustedes tienen que hacer su trabajo como los zapateros hacen el suyo y los bomberos hacen el suyo. Aquí no hay que ir presentando emociones a los bomberos para que apaguen fuego. Los bomberos, cuando hay fuego, van y apagan. Y ustedes tienen que apagar fuego, fuegos políticos, pero lo tienen que apagar. Así que no me extiendo más, que en la primera comisión vamos a pedir, salvo luego mejor criterio o que haya otra prioridad, vamos a pedir que hay que empezar a moverse para hacer gestiones con Sevilla, con Madrid, con Bruselas, con quien haga falta, para ver hasta dónde podemos llegar y a ver cómo nos inventamos, que dice, señor alcalde, cómo llegan aquí las empresas. Yo tampoco lo sé, pero bueno, estoy seguro que ustedes me van a enseñar así que ya está, que aprenderemos con ustedes y caminaremos juntos. ¿Vale? Muchas gracias. Plenamente de acuerdo. Salvo en una cosa, señor Barrio, que antes de la plataforma ya estábamos haciendo todo esto, los 25 que estamos aquí. Palabrita del niño Jesús. Lo que pasa es que se empuja, se empuja y es estupendo y se le da más, pero se estaba haciendo, se estaba haciendo un trabajo aquí importante. Bien, se levanta la sesión. Muchas gracias.